La mañana de este viernes, Alosno ha sido el anfitrión de la reunión comarcal del Partido Popular, donde las localidades pertenecientes a la zona del Andévalo y la Cuenca Minera se han trasladado hasta el municipio de Alosnero, en el marco de los encuentros comarcales del PP llevados a cabo en la provincia de Huelva. El Partido Popular, y agradecer al presidente Manuel Andrés del Partido Popular por elegir a Alosno para la reunión que hemos tenido del Partido Judicial del Barber del Camino y a Andévalo y a Cuenca Minera, para así dar soluciones a los problemas de la comarca en sí. Sin más, soy breve. El primer edil en la localidad, Francisco José Suero, ha agradecido ante los medios que Alosno haya sido el municipio elegido para el desarrollo de esta iniciativa impulsada para velar por el bienestar de la ciudadanía. De los distintos municipios de la provincia de Huelva. Lo decía antes el alcalde, reuniones para conocer de primera mano cuáles son las necesidades, los problemas que tienen los pueblos, que tienen las comarcas y desde las distintas administraciones donde gobierna el Partido Popular por ponernos sobre la mesa e intentar buscar soluciones. Estamos en una comarca que ha sido olvidada. El presidente provincial del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, continúa movilizando a los populares de la provincia para conocer de primera mano cuáles son los problemas y necesidades que les azotan en aras de buscar soluciones a través de la colaboración de las diferentes administraciones, incluyendo a la Diputación Provincial de Huelva y el Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias.